Quédate y lágrame, de nuevo me entiendes, háblame, Señor, te quiero conocer. Ven, en mí me subes y déjame, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y déjame, Señor, con tu preciosa unción. Ven, en mí me subes y déjame, de nuevo me entiendes, háblame, Señor, con tu preciosa unción. Ven, en mí me subes y lágrame, de nuevo me entiendes, háblame, Señor, con tu preciosa unción. Ven, en mí me subes y déjame, Señor, con tu preciosa unción. Ven, en mí me subes y déjame, Señor, con tu preciosa unción. Ven, en mí me subes y déjame, de nuevo me entiendes, háblame, Señor, con tu preciosa unción. Ven, en mí me subes y déjame, de nuevo me entiendes, háblame, Señor, con tu preciosa unción. Ven, en mí me subes y déjame, de nuevo me entiendes, háblame, Señor, con tu preciosa unción. Ven, en mí me subes y déjame, de nuevo me entiendes, háblame, Señor, con tu preciosa unión. Ven, en mí me subes y déjame, de nuevo me entiendes, háblame, Señor, con tu preciosa unción. Te quiero conocerte Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Alguien como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad Yo fidelidad Tu fidelidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.